¡Feliz Navidad y próspero año nuevo les desea! ¡Alaba Kids! En un valle de amor y bondad se convierte en el amor de Jesús Y una luz desde el cielo que baja ilumina su gran corazón Si a la iglesia tú vas con amor y le enseñas a Él tu verdad Los pecados que aquí has cometido mi Jesús los sabrá perdonar La esperanza y amor que te tengo te las doy mi Señor sin reparo Porque de mi corazón tú tienes el amor de este hijo cristiano En un valle de amor y bondad se convierte en el amor del Señor Y una luz desde el cielo que baja ilumina su gran corazón Si a la iglesia tú vas con amor y le enseñas a Él tu verdad Los pecados que aquí has cometido mi Jesús los sabrá perdonar La esperanza y amor que te tengo te las doy mi Señor sin reparo Porque de mi corazón tú tienes el amor de este hijo cristiano Desde el cielo tú pondrás tus manos y tu manto nos arropará Y el milagro que yo te he pedido será alejarme de todo mal En un valle de amor y bondad se convierte en el amor de Jesús Y una luz desde el cielo que baja ilumina su gran corazón Ilumina su gran corazón Sabemos que te gustó este video Ahora dale like, dedito arriba y suscríbete para que no te pierdas de nuestros mejores contenidos ¡Gracias! ¡Gracias!